El impacto que ha tenido esto viene desde ayer, ya cuando se conoce que el ministro Carrosa empieza con las indagaciones, con las declaraciones de los exculpados, hay detenidos. Hoy en la mira hace este extenso reportaje, es una larga investigación, como usted se pudo ver cuenta, y el impacto se nota en la audiencia enorme que tiene. Bien, esta noche tenemos el privilegio de tener en exclusiva aquí en estudio a la señora Verónica de Negri, la madre de Rodrigo Rojas de Negri. Señora Verónica, muchas gracias por confiar en nosotros, por estar aquí a esta hora, después de esto, que me imagino que verlo en este contexto de rotura de este pacto de silencio es muy fuerte. Ha sido fuerte estos 29 años. Yo siempre digo que tengo un estómago brujo, porque mi estómago siempre me está avisando algo, y yo sabía que tarde o temprano alguien iba a hacerlo. Y eso es lo que está sucediendo hoy día, que finalmente la patrulla, o no Muna, porque como ya lo explicaba antes, fueron tres patrullas en realidad, pero por lo menos algunos soldados, que no curioso, pero yo lo digo con sarcasmo, no está representando la visión del ejército, sino que la visión del concripto raso, el que decidió no venderse, el concripto, el concripto que es el que está diciendo la verdad, y eso queda en evidencia en el programa hoy día también. Y hago una gran diferencia, porque de nuevo, nuestros valientes soldados, entre comillas, cobardes, porque son miserablemente cobardes, son protegidos, y siguen protegidos. Vamos a hablar sobre eso. Quiero ir un segundo a algo más humano que usted expresó en este reportaje, que dice que no he podido llorar a Rodrigo como debía, o como quería. ¿Ya siente con esta fisura en este muro, esta muralla de impunidad, donde empieza a aparecer la verdad, no completa, pero empieza a aparecer la verdad, y parece que ya hay luz de fredad del túnel? ¿Siente que ya puede llorar a Rodrigo como quisiera una madre? Creo que todavía no, pero ya he empezado a llorar, y eso para mí ha sido un gran alivio, ha sido un tremendo alivio, que realmente no podía gastar energías en llorar, porque si yo lloraba, yo sabía, bueno, que se me iba a desarmar todo, y yo tenía que mantener la cabeza firme, y seguir adelante, y seguir adelante, y dando la pelea, y dando la pelea, que es lo que he hecho todos estos 29 años. Usted dice también en una parte del reportaje que hay impunidad, son datos, es evidente que ha habido impunidad, pero ¿siente que ahora estamos más cerca de que esa impunidad termine venciéndose? Bueno, parto de la base... ¿Confía en la justicia hoy? ¿Por qué? Bueno, eso es a lo que me iba a referir. Por primera vez yo tengo confianza, me da confianza el ministro Carroza, lo encuentro serio en su investigación. Además, él fue la primera persona que tuvo interés en conocer qué pasaba con la madre de Rodrigo Rojas, porque anteriormente todo el mundo me ignoró. ¿Y él la llamó alguna vez para declarar? Y él me llamó, y yo vine en diciembre a declarar. Rodrigo, y esto es un dato que no se sabía mucho, me impactó cuando conversé esta tarde con Carmen Gloria Quintana, que se encuentra en Canadá, usted vive en Estados Unidos, esas son familias que de alguna manera tuvieron que dejar Chile en algún momento. Bueno, no de alguna manera, en el caso mío empezó mucho antes. ¿Antes? ¿No se olvidó? Sí, claro. De hecho, lo que le sucede aquí es en un viaje de un poco de exploración a su propio país de Rodrigo. Que no hay exploración también, eso es lo que se... hay muchos mitos y hay muchas historias que se tergiversan. Rodrigo sabía muy bien lo que pasaba en su país. ¿Crees que él quería participar? No solo quería participar, quería documentar lo que estaba pasando, porque en realidad, y esto yo lo voy a... insisto en esto, siempre se ha hecho una diferencia, era como que las filiaciones de derechos humanos pasaban de la Plaza Italia para arriba, como que en las poblaciones eso se ignoraba. Y solo se mencionaba cuando habían los familiares de los detenidos desaparecidos, que la gran mayoría de los detenidos desaparecidos no vivían de la Plaza Italia para arriba, porque sabemos siempre que la represión afecta más al pueblo, al trabajador, al que está comprometido, al militante. Verónica, a donde digo yo, es que hay un dato que no es muy sabido, pero yo reconozco que hasta antes de comenzar con Carmen Gloria no sabía que su hijo alcanzó a declarar, después de haber sido quemado, golpeado y abandonado, en otro lugar, en Quilicura, esto fue en la estación central, lo llevaron a Quilicura, alcanzó a declarar ante un juez. Sí. Es decir, quizás él murió con la esperanza de que se iba a aclarar su caso, porque cuando llegó un juez, ¿y esos jueces después? Bueno, ahí está la diferencia, porque mi hijo vivía en el exilio, era muy joven, él nunca, pero jamás de los jamás se dejó la historia de Chile, dejó de tener interés en lo que pasaba. Él participó activamente en el juicio de Orlando Letelier, por ejemplo. ¿Quién llevaba el maletín con los documentos todas las mañanas? Era Rodrigo, tenía 10 años. ¿Dónde? En Washington. ¿Usted estuviera ahí? Sí. ¿Y vos qué maletín de qué? El maletín con todas las transcripciones de la corte, y él las reproducía, las entregaba a todo el mundo. Un niño de 10 años que tuviera ya esa conciencia. Yo le digo, un niño que a los 6 años y medio, yo le compro un diario de vida porque lo vi atosidado, por el dolor, la desesperación de lo que él estaba viendo. Y yo le compro un diario de vida y él escribe dos pedacitos muy cortitos en ese diario. Pero en uno de esos él habla de que a él le habría gustado ser de la derecha, pero que en realidad él no podía ser de derecha porque veía tanta injusticia, tanta maldad. O sea, le digo, un niño que a esa edad está viendo esas cosas, ya le dice que es un niño que nunca va a dejar eso. Él a los 18 años se vuelve de Washington del exilio 19 y se viene a tomar fotografía y registrar. Entremos en el caso en particular, después de 29 años, encuentra, porque no es que ahora quiera romper su silencio, encuentra dónde y encuentra cómo, porque entiendo, desde el 95 aproximadamente, Fernando Guzmán, este conscripto, ha intentado contar su verdad y le ha costado porque, en fin, lo han amenazado. ¿Usted le creía el perdón que hoy pide Guzmán? ¿Cómo recibe una madre el perdón de Guzmán? Hay cosas que hay que aclarar. Yo no sé perdonar, pero yo no lo encuentro a él el culpable. Yo no perdono a Pinochet hacia abajo, que hay una gran diferencia. Pinochet, Sinclair y todos los que siguieron para abajo. Él es una víctima. ¿Guzmán es una víctima? Guzmán es una víctima porque era un conscripto, era un muchacho a la edad de mi hijo y que lo obligaron a mentir y que lo amenazaron. Le destruyeron la vida. No de la misma manera que Rodrigo, pero se la destruyeron. La diferencia en Guzmán es que él trató de decir esta verdad y que los civiles y en eso yo culpo al gobierno de la concertación porque mantuvo silencio y me mantuvo secreto en eso. Se dice que a Carmen Gloria y a Rodrigo estas patrullas... Y hablo... Perdón, voy a hacer una diferencia. Concertación. No estoy hablando nueva mayoría porque hay una gran diferencia. En la nueva mayoría se han abierto canales y de hecho en esta investigación está participando el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Nunca antes nos prestaron ese apoyo. Solo en este gobierno. Solo en este gobierno, ¿no? Y en este gobierno está habiendo más fallos también. Señora Verónica, se dice siempre, suerte de mito, es que a estos dos muchachos jóvenes que participaban de la jornada de protesta el 2 de julio del 86, se encontraron con estas camionetas, este camión del ejército, se encontraron con estos dos muchachos, los acorralaron y se produjo lo que sabemos. ¿Usted cree que se los encontraron así azarosamente y que pudieron haber sido otros dos chilenos? En el caso de la Carmen Gloria yo creo que fue pura mala suerte. De estar en el momento donde estaba... ¿En el caso de Rodrigo lo estaban buscando? Sí. ¿Lo estaban siguiendo? Yo, pero claro. Además, está muy claro en la revista Blanco y Negro, que era una revista de la derecha, describe el viaje de Rodrigo desde Washington hasta que llega a Lima. Habló... Sale lo que él conversaba en el viaje. ¿Cuándo sale eso? Eso fue en el 86. Ahora, desgraciadamente, a mí alguien me hizo desaparecer esa información. ¿Y por qué lo estarían siguiendo a su hijo? Porque era un hijo de una familia exiliada, que volvía a Chile, porque era fotógrafo, porque podía ser peligroso, entre comillas, para la dictadura. No, la peligrosa era yo. Usted era la peligrosa. ¿Por qué? Porque yo estaba siendo muy visible. En ese momento, incluso yo fui a enfrentar al buque Escuela Esmeralda, en Norfolk, Virginia, junto a otras chilenas. Fuimos a detenerla, porque iba a participar en la celebración de los 200 años de la Estatua de la Libertad. Ahora, yo no soy nadie, entonces que me hicieran algo a mí no pasa a desapercibida. ¿Usted estuvo detenida antes de irse al exilio aquí, no? Sí. ¿En la Esmeralda? No, no estuve en la Esmeralda. Estuve en el cuartel de Silvas Palma, en cuatro álamos y tres álamos, desde donde me sacaron para interrogarme en distintos... Me pasearon por cinco centros de tortura de aquí, y no eran los más fáciles. Bueno, no hay ningún centro de tortura fácil. ¿Cuáles eran los fáciles? No, no hay ninguno, ninguno. Señora Verónica, ¿pacto de silencio o coacción del Ejército? Habla uno de los abogados en el reportaje. Bueno, las dos cosas. ¿Por qué? ¿Pacto de silencio? Hay visos de más de voluntad de quienes participan. ¿Coacción es decirle, este pacto de silencio es obligado? Son las dos cosas. Hay pacto y silencio. ¿Pero no voluntario? No, ningún pacto de silencio es voluntario. Aquí no hay ningún pacto de silencio voluntario. Todos siguieron orden de arriba hacia abajo. O sea, seguir hablando de que los concriptos cometieron estos crímenes, a mí me parece una aberración, pero enorme. Porque en primer lugar sabemos que en las Fuerzas Armadas, las órdenes van de arriba hacia abajo. Y yo no soy ninguna gran conocedora de las Fuerzas Armadas, pero ese es un conocimiento mínimo. Además, Pinochet se van a gloriar a eso. Pero Pinochet murió, ¿qué años? Y entiendo, ¿qué años? Pero de nuevo, no estoy hablando de Pinochet solo. Aquí hay una doctrina, que es la que todavía no sigue manejando. Usted me hablaba recién de la actualidad de este gobierno que tiene más confianza porque el Departamento de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, ha investigado, se ha hecho cargo, ha participado. ¿Qué esperaría usted del gobierno de hoy respecto de un ejército que hoy tiene una subordinación? En primer lugar, yo cambiaría absolutamente. Hay que armar y rehacer la Fuerza Armada. ¿Pero qué son medidas concretas respecto de su caso? Porque entiendo que estas personas que participaron del pacto de silencio... Bueno, no, es que no es mi caso. Es que esto no es único. Sí, esa es la cosa. Ya, ok. Seguimos aislando los casos. No, el cuento es que hay una acción coordinada desde arriba hacia abajo. ¿Se mantiene la acción? Y se mantiene todavía. La prueba está que Castañer, ¿no es cierto? Sí, Castañer, que aparentemente es el doctor material, según Guzmán. Aparentemente. No, según Guzmán tiene que haber un fallo, pero esto lo indica que fue él el que se... Yo no soy juez, ni mucho menos eso lo tendrá que hacer el ministro Carrosa, pero para mí es mucho más evidente eso. Esto no es solo en el caso de Rodrigo y Carmen. Es en todos los casos. Miremos el caso de Joyado, miremos el caso de... Bueno, de todos los detenidos desaparecidos, todos los ejecutados. Pero sigue, sí, pero aquí es muy... Yo sé que no es un caso de un caso aislado. Hay una doctrina, pero se mantiene. No, lo que pasa es que aquí es más evidente el ensañamiento, la legocía que hay en este... Y se siguen manteniendo beneficios de la institución a quienes participaron de estos hechos. A eso le refiero. Lo que digo es que hay que reestructurar todo. Para eso necesitamos una nueva constitución, una asamblea constituyente, necesitamos una nueva legislación completa. ¿Usted ha tenido respuestas del Ejército? El Ejército sabe que es de las instituciones hoy día más respetadas y más queridas, el Ejército de hoy, por la población. ¿Ha recuperado lo que fue? Bueno, según las encuestas. Las encuestas están ahí. Bueno, pero las encuestas para mí no son claras. Bueno, está bien, pero el Ejército de hoy es el Ejército que ha ido acercándose a la sociedad civil, ha ido acercándose a la población. Hipocresía. Se sigue mintiendo. Se sigue mintiendo. ¿Cómo van a decir que se ha ido acercando cuando tenemos un Matei que sigue mintiendo? Tenemos un Ancheire que estuvo involucrado hasta la cepa con la caravana de la muerte y todavía sigue negando y apareciendo como el niño bueno y echándole la culpa. Las típicas, pero las típicas acciones de los torturadores. Y eso es de ponerle la culpa a la víctima. ¿Ha tenido usted acercamiento alguno, algún señal, algún gesto del Ejército actual, del Ejército en democracia, alguna vez? No, jamás. Jamás. ¿Usted piensa que el Ejército después de estos relatos en primera persona de quienes participaron, ya sea o estas grabaciones telefónicas que pudo conseguir el equipo? Mira, ¿cree que el Ejército va a seguir manteniendo la versión de que ellos andaban con bombas molotov y que ellos prácticamente se prendieron fuego? Bueno, ellos pueden decir lo que quieran. ¿Pero qué cree usted del Ejército actual de hoy? ¿Se resiste en democracia? Se sigue resistiendo porque sigue con el pacto del silencio. Lo que no contaba el Ejército en este caso es que los jóvenes de la patrulla están hablando. ¿Por qué ellos se están reventando por dentro también? Porque les han destruido su vida. Ahora, hay otros que eligieron venderse por los beneficios que el Ejército le da. Y eso les muestra que el gobierno tiene que cambiar eso. ¿Cómo es posible que todo el pueblo de Chile siga manteniendo criminales y que los proteja? Los ascendieron. ¿Por eso? A estas personas las ascendieron. Claro. Les dieron cargo. Yo sé, por ejemplo, que el Fernández Dito se compró una parcela. Se compró una parcela en la escuela. ¿Cuáles son las acciones a seguir? En cambio, ¿cuál es la realidad nuestra? Yo tengo 70 años y tengo que seguir trabajando para poder pagar mi renta. Yo tuve que, para poder ayudar a los costos de las operaciones de Carmen Gloria, yo tuve que sacar mis fondos de retiro. Ahora, no me arrepiento ni me arrepentiré nunca de eso. Verónica, ¿cuáles son los pasos a seguir una vez que empieza a haber detenidos? Que empieza a haber de parte suya y de muchos familiares más confianza en esta justicia? Yo creo que está habiendo un poquito más de confianza. La gente no está contenta con... Porque se dictan sentencias muy cortas. Pero se está habiendo sentencias. El problema es que, además, tampoco se han cambiado las leyes al interior de las cárceles. Tipo Punta Peuco, por ejemplo. En el mismo caso de Saez, por ejemplo, con el caso de los desgollados. Es que es una falta de respeto y un reírse carcajada nuestra. Entonces, ¿cómo me puede decir usted a mí de que yo voy a tener confianza en ese ejército? Bueno, de hecho, los detenidos no están detenidos en una cárcel. Están detenidos en recintos militares. Por eso estoy hablando... Sí. ¿Los del caso de Rodríguez? No, yo sé. Y sobre todo en el caso de Castañeda está en el mismo donde él estuvo a cargo. O sea, que... Pero por lo menos ya está el fuspópuli. Entonces ya no pueden llegar y... En este caso se rompió el pacto de silencio. Pero no lo rompió el ejército. Lo rompió un conscripto que abandonó los beneficios. No, uno, son siete. Pero uno abandonó el pacto de silencio. Uno que abandonó porque no resistió más. Bueno, porque tiene conciencia. Los beneficios que el ejército les daba a los otros se los sigue dando y siguen en ese pacto de silencio. En cambio, este que rompió no tiene nada. No lo tiene desde el 95, entiendo. Usted que ha investigado y que ha estado ligado a este mundo de la defensa de los derechos humanos a la distancia, en algunos casos, y otros casos me imagino que en Chile. ¿Hay otros pactos de silencio que operan igual? ¿Sigue existiendo pactos de silencio en otros casos igual? Claro que sí. Claro. El día en que el ejército dé la lista de todos los que participaron en la tortura. Es que nos diga cuáles eran las órdenes de Pinochet, que eran las protegidas desde el comienzo. El día en que... Yo no les creo cuando me dicen perdón. ¿A nadie? No les creo. No, no a nadie. Estoy hablando del ejército y de los altos mandos. Yo le pregunté antes por Guzmán, por Fernando Guzmán en particular. Bueno, yo digo, yo no conozco el término, perdón. Pero sí, lo que tengo por Guzmán es un agradecimiento que va por encima. Porque lo encuentro, como le decía, que él es víctima. Es víctima. ¿Los otros también son víctimas? Pese a que... Otros concriptos me refiero. Pese a que han seguido recibiendo los beneficios del ejército por este pacto de silencio, ¿también les podría catalogar ustedes víctimas? No, porque mantienen el pacto de silencio. Y ellos decidieron venderse. Y es lo mismo cuando me torturaban a mí. Yo no me vendí. Si tuviera el comandante jefe del ejército, el frente, ¿qué le diría? Le diría que no sea cobarde y que nos den la lista. Además, porque la que se mantuvo diciendo estos 29 años, que no fue Fernández Ditu, que fueron 33 los que lo quemaron. Porque eran tres patrullas, más tres miembros de la Policía Secretaria Pinochet. Ahora, dígame una cosa. Castañer iba de civil. ¿Cómo me puede decir una persona que va a cargo de una patrulla militar que vaya de civil? Entonces, ¿no le da a usted la idea de que ahí no había inocencia y que los encontraron por casualidad? Le pregunté recién, y con esto creo también, señora Verónica, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Usted se queda en Chile? ¿Quiere quedarse para estar presente ante el desarrollo de este vuelco judicial? ¿O tiene acciones programadas en particular usted? No, después de aquí voy a darle a la prensa a todo el que quiera que preguntarme lo que quiera. Bueno, acciones las voy viendo en el camino. Las voy viendo en el camino, porque los acontecimientos son los que van creando las acciones. Lo que sí les puedo decir es que no tengo miedo. ¿Y tuvo miedo alguna vez? Porque me da la impresión de que usted dio una fortaleza especial que después de lo que perdió, el miedo... Bueno, no se olvide que yo no solo perdí a mi hijo. Pero primero, antes perdí muchas cosas. Por ejemplo, yo, después que termine con lo de Rodrigo, voy a empezar a defender lo mío. Porque a mí los marinos, que andan hasta el día de hoy, están impunes. No solo me hicieron una simple tortura. Me violaron, me introdujeron ratones. Y todo eso está ahí, esperando el momento. Señora Verónica de Negri, la madre de Rodrigo, le quiero agradecer nuevamente la confianza de estar aquí, de entregarnos este testimonio y un poco también de los sentimientos en un día como este, que me imagino que es bien especial. A ver si marco un antes y un después este momento que estamos viviendo. No solo para el caso suyo, como dice usted, sino para un conjunto de casos y se rompa este pacto de silencio de 29 años en su caso. Sí, porque debemos terminar con esta cosita de separar los casos. La violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos. Desde que el allanamiento... Es una política. Exacto. Verónica, muchas gracias nuevamente. Gracias a usted. Que estén muy bien. Un conductor temerario fue grabado...